Hola que tal mi nombre es Brenda Karina Durán Díaz de la licenciatura en cosmetología e imagen integral y hoy les traigo un tutorial de como hacer este peinado, quédense conmigo Vamos a comenzar con nuestra parte frontal, seleccionar un poco de nuestro cabello para hacer nuestro fleco ¡Suscríbete al canal! Con el resto de nuestro cabello haremos una coleta Con ayuda de mi cepillo pulidor es con lo que estoy haciendo mi coleta Ahora colocaremos una liguita para atar nuestra coleta Ahora nos vamos a colocar nuestro paliatate en la cabeza Podemos seguir manteniendo nuestro cabello que habíamos seleccionado para nuestro fleco aparte Posteriormente con este cabello que tenemos aquí, lo vamos a dejar un ratito aparte ya que por ahora vamos a hacer unas ondas en nuestra coleta tomamos una pequeña sección de nuestro cabello ya debemos de haber aplicado anteriormente protector térmico y comenzamos a enredar nuestra tenaza lo dejamos por unos segundos hasta que nosotros creamos que ya está ondulado nuestro cabello y soltamos y ese procedimiento vamos a ir realizando con todo nuestro cabello en nuestra coleta hasta que toda esté ondulada y y y y y y ¡Gracias! Listo, ahora sí ya ondulé toda mi coleta El siguiente paso será hacernos nuestro fleco Vamos a soltar el cabello que habíamos separado Vamos a dar un poco de volumen en nuestro fleco Para posteriormente peinarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo, debe quedar algo así Aplico un poco de fijador Y ahora lo vamos a peinar hacia atrás Vamos a tomar nuestro cabello y comenzaremos a enredarlo Ahora con un pasador vamos a sujetar Y listo, este sería el resultado final de nuestro premado Una coleta con ondas y un fleco Un peinado muy en los años 50 Espero les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!